Y si van para los interesados No Después de la partida anterior Con el fail no me hago Esa mierda estafa de ítem Jamás, tío Jamás A no ser claro Que me tenga que hacer más ítem de crítico Entonces sí Pero solo Ese ítem, jamás A ver si lo puedo matar aquí No Pensaba que iba a tirarse más agresivo con el Vamos a estar de salto fuera No está mal Y vamos a asegurar un poquillo de red Ahora bien Y first blood Bastante click la verdad Nos hemos llevado al tren también Sacamos bastante pasta Muy bien, muy bien, muy bien No es hacer breastplate o el Wolverserker la verdad Es una victoria de 5 minutos Una derrota en 20 Prefiero creo que una derrota en 20 La verdad Lo que pasa es que las derrotas Suelen ser Imagínate la partida del Cher no contra Evo No voy a subir eso Si pierdo, ¿sabes? Porque Es literalmente Trolear al espectador En plan ¿Qué cojones estoy viendo, Julio? ¿Sabes? Si es una partida entretenida y tal No hay materia de coña Entonces no Un momento No hay materia de coña Ya soy Disculpen, 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 disculpen Media hora para un pausearte Busca algún juego para el subatón Voy a jugar al Smite, al counter y al Y al Kowloon Y a veré si A ver si juega alguna otra cosa, pero No creo que le vaya a dar nada más Imagínate porque Me va a aburrir Esa es salto aquí Ah, no Ay Puta madre, tío Me voy a tirar las ultis, carajo Bueno Supongo que este tío me querrá blinkear o algo Y tirarme ulti Joder Quería Sorprenderle Y no ha funcionado Una pena Vale, bien Ahora sale ulti aquí al pavo ¿No? Pensaba que se asustaría la verdad Vamos a pillar esto Vamos a recargar un poquillo de maná con el Con el griffin Vamos a hacer los minis Vale, ulti de mierda A ver si le Ah, coño Joder Esa play ha sido Entre una mierda y una mierda La verdad Iba a morir igualmente Así que bueno Supongo que mejor que se la lleve la torre para él A mí me da exactamente igual Yo solo quería mi red Vale Free red Voy a quedar aquí un poquillo Y vamos a limpiar la siguiente wave El tío no tiene nada ahora para matarme Mucha fe Mucha fe Me podía haber ido Y no me hubiera quedado uno de vida Pero estaba claro que después de ese salto Como que era una Era una invitación ¿No? A Egos Y evidentemente me iba a quedar A ver qué pasaba ¿Sabes? Simplemente a ver qué pasaba Me he quedado creo que a uno de vida Me he quedado a cuatro No sé, no me he fijado Pero los putos niños Casi me zuman Ok, se unify Ese tío acaba de saltar Iba a perder la torre Y esto Y las micas Ya de paso Cofres Vale, bien Ahora sí que ni de coña me puede matar Le sacamos casi dos mil de pasas Estamos muy bien en la partida La verdad No voy a voltear ni siquiera Vamos a tirar esto Vamos a subirme el 2 en vez de la ulti Y ganamos la partida Depende de cómo quede la siguiente partida La subo en Monustrac o no Porque es un Kronos Así que puede ser que junte estos dos ¿Vale? Así que Yeesh Bueno Pixie Vans para los interesados Y picamos Kronos Mirror Match Interesante Bueno A ver qué tal No sé si este tío irá también a por Bancroft O si empezará con full cooldown del tirón Yo voy a hacerme Bancroft Tifón Y luego me voy a hacer el Gengis Kronos Supongo Y luego un Poli o alguna mierda así Divine quizás Antes que Poli Si el tío va por doble lifesteal Ni idea mir Lo que voy a necesitar chavales Es Retitos Joder En plan Lo de siempre vaya En plan Los Cada Cada X Cada X subs Pues Muy buen invade La verdad Cada X subs Pues Un Un goal ¿Sabes? Y ya está Porque en el anterior subatón Hice bastantes Regalos De De cofres Y gemas Y eso Pero ¿Quién cojones Quiere En pleno 2024 Casi 2025 Cofres de smile ¿Sabes? Por eso te digo Miguel Necesito algo Que la gente Quiera ¿Sabes? Ay Que pena Bueno Supongo que retos Y eso Puedo poner Pero Sorteo No sé Y a ver si Que bien me he echado Para atrás No sé si Regalar A lo mejor Un Un De esto De Smythe 2 Supongo que eso Lo querrás más Que el de Smythe 1 No he empezado No he empezado Es que se me ha olvidado Y he llevado como media hora Y digo Ah mira Se ha quedado FK Genial Cojonudo Me da para juntar La de Quirón Con la de Cronos Pues nada Dos bonus tracks Ya he dicho que la partida De Cronos Iba a durar Más bien poco Porque Pasa lo que pasa